Bailala, bailala, pero báilame la plena que está buena de verdad Bailala, bailala, pero báilame la plena que está buena de verdad Ay, bailala, bailala, pero báilame la plena que está buena de verdad Bailala, bailala, pero báilame la plena que está buena de verdad Pero que suena mi freno que yo quiero bailar, yo me vuelvo a cindrar, mi freno quiero cantar Bailala, bailala, que lo baila de la plena que está buena de verdad Pero que me contento con su reglamento para la ciudad y yo sigo con mi lamento para ponerte a gozar Bailala, 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 que lo baila de la plena que está buena de verdad Si tú la bailas por aquí, yo la bailo por allá, un pasito para adelante y otro paso para atrás Bailala, 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 que lo baila de la plena que está buena de verdad Con él es el callejero y la gasto yo también, y también a Billy Van y a Benegrito Rupert Bailala, 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 que lo baila de la plena que está buena de verdad Baila, 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 Soy somero, perdón de lo natural Bailala, oye mamá Bailala, baila Báilame la pena que está buena Bailala, bailala Báilame la pena que está buena de verdad Bailala, bailala Pero báilame la pena que está buena de verdad Competencia de Guído, oye, piren si ya Y yo voy a cantar la frente y por eso yo voy de encima Bailala, bailala, pero no voy a romper la que esta hueca de ver No, 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 no te vaya a equivocar Este es mi cultura y el de Puerto Rico para ponerte a gozar Bailala, bailala, pero no voy a romper la que esta hueca de ver Sigue mi ritmo, pa' que tú veas, sigue mi ritmo, sigamos cantando la bomba y la playa Bailala, bailala, pero báilame la pena que esta buena de verdad Buena, buena aquí, buena, buena acá, suena me la diga plena, yo me quedo en el corazón Bailala, bailala, pero báilame la pena que esta buena de verdad Bailala, suenen los banderos, suenen los banderos, eso es todo lo que yo quiero porque quiero improvisar Bailala, bailala, pero báilame la pena que esta buena de verdad Báilame la pena, báilame la pena que esta buena de verdad Que se oigan todas las mujeres, que se oigan todas las mujeres, los caballeros que se callen, se lo digo en mi que está Bailala, bailala, pero báilame la pena que esta buena de verdad Ahora vienen los caballeros, ahora vienen los caballeros, está chequeando el celular, pero no llega la señal Bailala, 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 pero báilame la pena que esta buena de verdad Yo se lo digo aquí, yo se lo digo aquí cantando, el caballero está vestiendo, se lo digo en el celular Bailala, 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 pero báilame la pena que esta buena de verdad Oye, para que no se, oye la pena, pero que mueve la cintura, si mueve, mueve la cadera Bailala, oye, me diga, bailala, bailala, pero báilame la pena que esta buena de verdad Yo sueco irapelito a consegución, pertenezco a la tradición Y el día que me muera, que los flaceros toquen un montón Bailala, 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 pero báilame la pena que esta buena de verdad Oye, pero que baila, 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 baila Oye,й, micro姐, mamá, bailala, 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 pero báilame la pena que esta buena de verdad Cuidado, cuidado, que no estés grabando Cuidado, cuidado, y yo sigo improvisando Baila, 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 baila Pero báilame la pena que está buena de verdad Tú eres rejito, tú eres rejito, rejito Baila, baila, baila Pero báilame la pena que está buena de verdad Pero báilame la pena que está buena de verdad Pero báilame la pena que está buena de verdad Pero báilame la pena que está buena de verdad Pero báilame la pena que está buena de verdad Pero báilame la pena que está buena de verdad Pero báilame la pena que está buena de verdad Pero báilame la pena que está buena de verdad Pero báilame la pena que está buena de verdad Pero báilame la pena que está buena de verdad Pero báilame la pena que está buena de verdad Pero báilame la pena que está buena de verdad Pero baila, 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 que esta bueno de verdad Pero buena, 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 que está buena de verdad Bueno, buena, buena, prenda, que está buena de verdad Bueno, buena, buena, prenda, que está buena de verdad Pero bueno, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!